El proyecto bosques para el futuro en su fase 2, es una apuesta interinstitucional de las alcaldías del norte del departamento del Caquetá, Corpo Amazonía y el programa Colombia Responde, además de otras entidades, por reducir la tasa de deforestación de los municipios de La Montañita, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Se trata de apoyar a 250 familias rurales para que reconviertan sus modelos productivos a través del establecimiento de 200 hectáreas de sistemas agroforestales con caucho, 100 hectáreas de sistemas agroforestales con cacao y 500 hectáreas de sistemas silvopastoriles. El apoyo ha consistido en brindar asistencia técnica y económica para el establecimiento y sostenimiento de los sistemas, acompañamiento socioempresarial de los participantes y las asociaciones de productores. Bosques para el futuro fase 2. El proyecto consiste en recuperar nuestros bosques porque realmente se ha ido destruyendo lo que es los bosques a causa de la ganadería extensiva. Entonces la idea es que nosotros en pocos terrenos podamos nosotros sostener la misma capacidad de ganado sin afectar tanto a los bosques. Pero había gente acá que no sabía que es biodiversidad, no sabía que era un sistema hipopastorio. Claro, y ahorita es de la biodiversidad. Con este, con estos técnicos que hemos tenido, eso ha mejorado mucho. Esto es muy bonito. ¿Cuánto de los que estamos aquí sabemos que la región amazónica a nivel mundial es considerada la más rica en biodiversidad biológica? Pues yo siempre he querido la ganadería sostenible, porque toda la vida he vivido en la ganadería y he visto la necesidad de nosotros poder recuperar el suelo y poder captar el carbono, mejorar el oxígeno y mejorar el bienestar animal, el confort animal. En el plazo de un año, desde septiembre de 2014, el proyecto Bosques para el Futuro ha logrado establecer 90 hectáreas del arreglo agroforestal de cacao, 172 del arreglo de caucho y 425 hectáreas del arreglo silvopastoril, para un logro consolidado del 87%. Si bien se trata de áreas pequeñas en cada finca, estas constituyen un cambio significativo para cada beneficiario del proyecto. ¿Por qué es tan importante? Porque pues si Dios quiere, a base de que pase un tiempo, eso nos va a generar un mejor ingreso económico. En esta finca se encuentra caucho, cacao y plátano. Y en este momento, pues se sembraron 12 hectáreas nuevas, renovación de cultivo, que fue caucho que se tumbó para renovar el cultivo, porque el caucho que había pues ya era de 50, 52 años, entonces no, la producción ya no era pues justificada, el trabajo que se le invertía y todo no se justificaba. Entonces, se decidió tumbar 2 hectáreas para hacer la renovación de cultivo y renovar el caucho y incrementarle ya el cacao y el plátano. En el tiempo que lleva el proyecto, se han realizado 66 secas o escuelas de campo para agricultores, con temas como la elaboración de fertilizantes, el compostaje o el manejo integrado de plagas y enfermedades. De igual modo, los beneficiarios del proyecto han recibido más de 5,600 visitas de asistencia técnica y acompañamiento socioempresarial. En cada una de estas visitas, los beneficiarios del proyecto reciben instrucción técnica acerca de cómo manejar cada uno de sus arreglos agroforestales, así como capacitación en aspectos como manejar la finca como una empresa, seguridad alimentaria o participación comunitaria. Pues yo, de las ECAS que más me gustó, fue realmente una parte donde hubo un sentir de solidaridad. Porque Prepro Damián, como técnico, ha sido una persona muy solidaria y humanitaria. Él ayudó a organizar para que, porque yo estuve enfermo, duré más de un mes enfermo y yo me atrasé en el proceso. Entonces, el técnico Damián convocó en una ECA para que, a ver si ellos me apoyaban para ir a hacer una jornada de trabajo para ayudarme a adelantar en el proceso. Entonces, esa parte para mí me hizo sentir, me hizo sentir una persona que realmente todas las cosas, la parte humanitaria como grupos se valora. Sí, de las capacitaciones, como siempre dicen en el cuento, a uno se le queda más lo que pronto uno no sabe uno del ámbito, ¿cierto? Más que todo la parte de nutrición de los suelos, de nutrición de los árboles, de nutrición de las forrajeras, los manejos fitosanitarios, las labores culturales que hay que hacerlas, porque en realidad nosotros lo que hacemos, el ganadero tradicional es echar pasturas y echar ganado y ya, para de contar. Entonces, uno se da cuenta que los suelos de aquí también requieren mucho nutriente, mucho alimento y mucho, por decir, macro y microelemento, para poder que ellas sean unas buenas pasturas. Sí, señor, también nos han hecho ECAS, nos dieron una libreta de contabilidad para que llevemos la contabilidad de las entradas, los gastos y todo, también la llevamos, también la social nos ha hecho ECAS de todo eso, a la madre de familia también le han hecho encuestas y todo. El proyecto Bosques para el Futuro también ha buscado apoyar y orientar la elaboración del reglamento interno y plan de acción de seis consejos municipales de desarrollo rural, basado en las estrategias de planeación participativa, el control social, socializando con actores y acompañando los enfoques del análisis y evaluación de los problemas y proyectos identificados. Hago parte del Consejo Municipal de Desarrollo, sí, señor. El proyecto para mí como Presidenta del Comité ha sido demasiado importante porque hemos trabajado lo que se ha hecho del trabajo con las prácticas, con las capacitaciones, con las ECAS y como organización hemos tenido mucho apoyo porque han venido muchas capacitaciones para la directiva. Eso ha fortalecido algo que dejó muy, muy indispendioso en el doncello fue el Consejo Municipal de Desarrollo, que se renovó prácticamente, se empezó a trabajar y en este momento ya tenemos nosotros, todas las organizaciones del doncello, el plan de trabajo para el cuatrenio que viene. Sí, señor, muy útil porque es ahí donde nos damos cuenta de que nosotros hacemos parte del municipio, hacemos parte de nuestra proyección del campo, porque estaba nombrado, pero de nombramiento no se hacía, no se estaba haciendo, estaba escrito allá en el municipio que hay un Consejo Municipal de Desarrollo, pero no se hacían las reuniones, no se hacía el trabajo, no llegaban hacia nosotros a ver realmente qué es lo que se necesita. Y en este momento es importante porque ya estamos los gremios ahí pendientes y diciéndole al alcalde qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Lo primero, la diferencia en lo familiar, lo familiar por qué, aquí lo más, lo de los alimentos, el plátano ya nos empieza a dar, de ahí viene el cacao, otra ayuda más, el caucho a largo plazo, entonces pues son tres acciones que uno, tres impactos, que no va a trabajar por el futuro de la familia. Y nosotros aquí siempre hemos tenido asistencia técnica con unos técnicos muy comprometidos con el proyecto, la empresa Agroví también muy comprometida, el ingeniero Julio César, tipo, por X o Y razón uno lo llama a cualquier necesidad, la hora que uno lo necesite él le colabora a uno, los técnicos también, muy comprometidos con el proyecto y colaborándonos a nosotros los campesinos. No, de las secas todo, muy bueno todo, han estado agrónomos que nos han dado muy buenas charlas, ¿cierto?, de las aguas, de los sembrados, de los árboles, del medio ambiente, de todo, que tenemos que cuidarnos, cuidarlo el medio ambiente. Digámoslo harto porque cuando vamos a las ecas de campo, nos reunimos con los compañeros, compartimos, se hace pues siempre un almuerzo para todo el grupo y nos venimos halagados y contentos porque de allá aprendimos lo que hemos ido guardando en nuestra mente y nuestro corazón porque uno siempre lleva y guarda algo, no solamente lo que anota sino lo que nos acoge, lo que aprende. Para mí eso han sido días muy alegres porque pues uno, aparte, o sea, uno se sale del entorno en el cual mantiene rodeado, lo que es siempre uno, la misma casa, la finca, uno se va por allá con los amigos, comparte, se recrea ese día porque pues uno está en otro sitio, en otro lugar donde uno quizás nunca ha ido a conocer y va uno y conoce y pasa rico con los amigos. Esos han sido momentos muy especiales. Y también cuando, ¿cuándo qué? Cuando va uno, cuando nos hemos ido a recibir de pronto el incentivo que nos han ofreciendo también es una parte halagante para uno. Bueno, la clave es, primeramente, hay una concientización sobre el flagelo ambiental. Segundo, de que realmente lo que es Colombia Responde, Agrovis y Corpo Amazonía han sido unos entes en la cual ha habido una gran responsabilidad y un sentir de pertenencia a nuestras comunidades de acá. Claro, pues uno repitiría otra vez, sí, es necesario, sí, buena la idea.